A medida que se hace más evidente la amenaza inminente de una erupción volcánica en Islandia, los habitantes de Grindavik, un pueblo amenazado, han regresado a sus casas para salvar sus pertenencias. Tan solo objetos de valor y artículos de primera necesidad, no hay tiempo para más. En las últimas semanas, Grindavik ha sido escenario de una serie de pequeños terremotos, por lo que el solo hecho de poder volver momentáneamente a sus hogares es algo que muchos agradecen. Las autoridades solo permitieron la entrada en la zona a dos personas por vehículo. Para algunos, se trató de una carrera rápida para rescatar a sus mascotas o comprobar en qué situación estaban sus animales de granja. Para otros, la última oportunidad de recuperar objetos irreemplazables de un gran valor sentimental. Y es que nadie sabe a ciencia cierta cuándo podrán volver a sus hogares, ni tampoco lo que quedará de ellos cuando lo hagan. Ahora mismo, la naturaleza manda.